¿Qué tal amigos? Los saluda Joel García de... ¿Qué tal amigos? Los saluda Joel García... No, espera, lo voy a decir. ¿Qué tal amigos? Los saluda su amigo Joel García del canal A poco sí de Joel García. Aprovecho la ocasión para desearles a todos una muy feliz Navidad, que todos los sueños se realicen, que lo pasen en familia. En Navidad es tiempo de amor, de reconciliación y de paz. Suerte para todos en sus búsquedas, estamos en contacto y síganos en nuestro canal. ¡Feliz Navidad a todos! ¿Qué tal amigos? Los saluda su amigo Joel García de su canal. A poco sí de Joel García. Aprovecho la ocasión para desearles una muy feliz Navidad, que todos sus sueños se realicen, que lo convivan en armonía con su familia y suerte en sus búsquedas. Nos vemos y seguimos en contacto en nuestro canal. A poco sí de Joel García. ¡Feliz Navidad! ¿Qué tal amigos? Los saluda su amigo Joel García de su canal. A poco sí de Joel García. Aprovecho la ocasión para saludarlos y desearles una muy feliz Navidad en compañía de todos sus seres queridos. Que todos sus sueños se les cumplan y suerte en sus búsquedas. A poco sí de Joel García. ¡Feliz Navidad! Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda su amigo Joel García de su canal. A poco sí de Joel García. Aprovecho la ocasión para desearles a todos una muy feliz Navidad. Que todos sus sueños se realicen, que todos sus deseos se cumplan en compañía de su familia. Creo que repetí, familia. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda su amigo Joel García de su canal. A poco sí de Joel García. Aprovecho la ocasión para saludarlos a todos y desearles una muy feliz Navidad en compañía de toda su familia. Que todos sus sueños se realicen y suerte en sus búsquedas. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda su amigo Joel García de su canal. A poco sí de Joel García. Aprovecho la ocasión para desearles a todos una muy feliz Navidad en compañía de sus seres queridos. Que todos... Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda su amigo Joel García de su canal. A poco sí de Joel García. Aprovecho la ocasión para desearles a todos una muy feliz Navidad. Que la pasen en compañía de todos sus seres queridos. Que todos sus sueños se realicen, que todas sus metas se cumplan. A poco sí de Joel García. Suerte en sus búsquedas y feliz Navidad.